Bueno, a ver, aquí estamos en el capítulo 2, a ver cómo vamos, por dónde empezamos. De momento el tío, está haciendo todo esto, está contra las cabezas, como no hay cabezas. A ver, si la hemos buscado un poquito, tengo como objetivo, salir del manicomio, escapar del manicomio, bueno, vamos a ver, aquí no hay pila, aquí no hay pila, está muerto, no hay pila en ningún lado, coño. Vale. 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 ¿Y eso? ¿Y ese ruido? Hostia, me huella tío, estoy dando. ¿Y ese tío? No tengo que grabar, no se supone. Estoy seguro que se levanta ahora y pega un susto o cualquier historia de estar rara. Ah, bueno. ¿Qué le pasa tío? Flipas. ¿Yú? ¡Yú! Pues nada, vámonos. ¿Este quién es eso aún? Hostia. Hostia, choc. Esto también. Tío, esto es una cosa rarísima, seguro que este tiene que hacer algo ahí. ¿Qué hago con esto? Agá. Yo. No entiendo nada. Lo he sumado a mi cara a ti mismo, no entiendo nada. Vamos a ver, ¿ah? No entiendo nada, ¿estás bugueado esto? ¿Puedo darle una tortita? Qué raro me parece todo esto, tío, vete qué hago ¿Quitaron o no ya, chaval? Qué raro No sé, no entiendo nada, seguro que me deja algo, pero bueno Estoy super perdido, no sabía dónde caer Hostia, tío, qué cosa más raro Pero por qué se pone la cámara así, yo quiero mirar, medio mirar, no quiero mirar entero Míralo ¿Testigo? ¿Testigo de qué? Joder, aquí la gente caga brazo, caga cabeza Ah, vámonos Dios mío Uy, chaval Esto ha sido un tiro, claramente Ah, me lo voy a mirar Ah, me lo voy a mirar No, tío, no Yo vi un vídeo del rubio que le seguía un ataque corriendo Pero ya está, no sabemos nada este huevo Hostia, necesito una llave Bueno, tampoco hay nada, ¿eh? No Ya, chaval Flipas Me lo da masacre, tú A ver Menuda puta masacre Qué raro Hostia, ¿de dónde? Aquí ya está Me cago en su puta madre, el colaje me da que abre así la puerta, tío Aquí ya está joder, una puta pata, no puedo pegarle una puta pata a la puerta ese mensajito me pinta más mal, pues nada, seguimos por aquí bien hecho, tío, ahora fica, agua por agua cerrado, ¿no? vale, no sé a dónde ir, tío, me estoy rayando todas las puertas cerradas, tío, su puta madre insisto en que los tres pollardones que estamos ahí dentro tienen que hacer algo, o sea, esa gente no puede estar ahí, venga, me iba a la pepa ahora averigua dónde estaban, ah, vale, sí me dice que estoy aquí otra vez que yo, no la cara tiene a ver, vaya a hacer caso o no vaya a hacer caso, cabrones ¿eh? a hacer caso no joder, chaval pues nada, me siento aquí ¿qué tengo que hacer con esta gente, tío? que no lo puedo pegar ni nada pues te voy a grabar, a ver si se siente por poco o algo ven, mira la cámara mira la cámara, cabrón me estoy dejando sin batería otra vez la niña con el pulmón de... me estoy rayando, tío no sabes que tengas, eh, ni nada joder que tiene que ser por aquí porque ellos me han dado todo esto y no conseguí absolutamente nada testigo, ¿pero testigo de qué, tío? supongo que tendré que entrar aquí, pero... ¿y la llave dónde está? es que vaya rollo hombre, por lógica la llave tendría que estar en un despacho tendría que ser aquí claro, ¿cabrón no puedo abrirlo? no pfff, cosa más rara, tío aquí tampoco pfff, a ver, déjame adivinarlo cerrado es que no sé, no sé, tío a ver, aquí tengo un testigo o algo aquí nada cago en la puta voy a dar vueltas, tío un poco poco este no tiene nada todo el teléfono descolgado este no cerrado no que nena, aquí he venido, ¿no? no, aquí he venido, ¿no? no, aquí he venido, ya he estado no sé, tío no sé qué sé seguramente vaya ahora y mirar alguna guía o algo porque porque me he perdido, ¿eh? acabo de empezar y yo estoy perdido pero yo sigo insistiendo de que esos tres tíos que están ahí están para algo o sea, es que si no, no tiene sentido que no sé qué es lo que tengo que hacer aquí no puedo coger nada ni nada, tío claro, porque el objetivo dice que escape del manicomio para acceder para yo necesito acceder al control de seguridad y desbloquear las puertas principales pero ¿cómo coño han accedido ahí? o sea, por lo que necesito una llave es decir por alguna parte hay una llave tirada pero claro ¿dónde? seguimos grabando vale al anunciar que estaba grabando en un capítulo de Euslast y y que me había quedado pillado me han dicho más o menos lo que tengo que hacer uno de los de los follow que tengo en Twitter a ver aquí no es espérate tengo que ir a donde está el tipo de la silla de ruedas y entrar a la habitación que están los tres tipos de estos sentados y se supone que hay una puerta con unas tabletas aquí me tengo que agachar veamos sí, hola, hola, hola vale, aquí se supone que me tengo que agachar ahhh, vivo vale, vale vale, vale ahora lo entiendo vale, gracias, Oli seguimos seguimos por aquí vale por aquí se supone que tiene que estar la llave veamos si hay suerte esto es seguro 100% joder chavalas que te han dado vale bien perfecto seguimos seguimos chavalas que sea seguimos b Arrrrrrrr — ¡Muchas madre! — ¡Me sentí! — ¡Ya gané! — Papá — Me espalda Qué cojones Me cago en su puta madre Qué susto, chaval Porque son sustos de estos que no te esperas, ¿sabes? No porque tengas miedo ni nada Sino porque no te los esperas y... Y saltas directamente Vale, a ver Entrando al sistema de seguridad Hostia, tío ¿Eso qué es? Vete a chuparla, tío No me jodas No me jodas, tío Seguimos grabando Me cae en su puta madre Me cae en su puta madre Me cae en su puta madre ¡Gracias!